Seguimos la conversación con Jaime Moreno, doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de California. Su trabajo se basa en temas de arquitectura, microprocesador y de análisis de rendimiento para servidores y procesadores. Investigador chileno, actual gerente de operaciones, tecnología worldwide e informática como servicio de IBM Research. ¡Recibámoslo! Un gran placer de estar nuevamente compartiendo con ustedes en este evento tan significativo para el país, para todos y para quienes estamos participando en él también. Así que agradezco la invitación repetida de poder estar con ustedes nuevamente en este evento. Así que muchísimas gracias. Quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que hacemos en nuestro laboratorio y en IBM en general y en la tecnología en particular acerca del desarrollo en el ámbito de los datos. Este panel parte con la pregunta datos patrimonio universal. Me he tomado la libertad de eliminarle el signo de pregunta porque simplemente parto de la premisa concreta de que los datos son, como se ha dicho anteriormente, un nuevo recurso natural. Y ese es un recurso natural que va a ser explotado por todo el mundo. Veamos, sí, primeramente un poco cómo se ha iniciado todo esto. Permítame recorrer acerca de lo que son eras computacionales. Previo a la década de los 50 hablábamos de sistemas tabuladores por el tipo de función que realizaban. Posterior a eso, entramos a lo que hoy en día se llamó la era de sistemas calculadores o sistemas programables. Eso es lo que ya hemos vivido por los últimos 50, 60 años. Pero ya al comienzo de los años 2000 y en particular de esta década, hemos tenido la realización de que datos, 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 son un nuevo elemento al cual tenemos accesos. Y eso nos ha llevado entonces a lo que hoy en día estamos llamando la era de los sistemas cognitivos. Luego voy a explicar en más detalle qué es lo que es un sistema cognitivo. Pero básicamente, en términos diferenciales, al comienzo el objetivo era ordenar y contar. Posteriormente era procesar, codificar. Pero lo que estamos haciendo ahora se trata de aprender y razonar. Ya lo dije, datos son el nuevo recurso natural. Y la cognitividad y el universo de datos son los elementos básicos que nos permiten conseguir estos objetivos. Yo uso el término universo de datos para referirme a lo que en inglés normalmente se conoce como Big Data. Pues bien, con el acceso a este tipo de elementos de tecnología, lo que estamos viviendo y a lo que estamos llegando es que en el futuro todas las decisiones tomadas por un especialista, de alguna forma u otra van a ser asistidas por un sistema cognitivo. Y la ciencia de datos y los sistemas cognitivos son una nueva disciplina, son una nueva profesión y probablemente es una de las profesiones más atractivas en el futuro. La ciencia de datos, el científico de datos con todas sus variedades. En términos concretos, lo que quiero compartir con ustedes son los siguientes mensajes. Uno, que ya lo he dicho, el volumen de datos que existe. Y a esto me refiero a todo tipo de datos. En el pasado, que no es un pasado muy lejano, hablábamos de datos estructurados. Tablas, planillas, bases de datos, cosas de esa naturaleza. Hoy en día los datos son de todo tipo. Texto, imágenes, archivos de audio, todo tipo de cosas. Ese número de datos crece en forma estratosférica y hay curvas que muestran un crecimiento exponencial realmente extraordinario. Segundo, la computación cognitiva es una nueva disciplina en el mundo de las tecnologías de información. Esto no existía hace cinco años atrás. Es una nueva iteración de lo que en algún momento se ha llamado inteligencia artificial, pero es mucho más concreta, mucho más específica. Inteligencia artificial es un término muchísimo más amplio. Aquí lo que estamos hablando es de sistemas cognitivos donde el sistema tiene la capacidad de aprender. Y luego voy a explicar eso un poquito más. En el mismo tiempo, la demanda por capacidad computacional a consecuencia de estos sistemas cognitivos está creciendo ampliamente. Y quiero comentar entonces posteriormente cómo eso está evolucionando. Específicamente, dada su demanda computacional, la computación cognitiva y el sistema de aprendizaje cognitivo se están acercando a las características de los supercomputadores. Esos sistemas que han sido conocidos tradicionalmente por ser aquellos sistemas grandes. Pero lo interesante es que el uso de los sistemas cognitivos lleva la supercomputación a ser usada por todos. En el pasado, la supercomputación estaba destinada a ser usada por especialistas. Hoy en día, ustedes pueden que no lo se den cuenta, pero ustedes están usando supercomputadores en la nube, en la nube de la computacional. Si ustedes hacen una consulta de climática, esa información proviene de un sistema cognitivo que está en alguna parte. Ustedes, hoy en día, todos estamos usando supercomputación. Cosa que antes no era así. Para enfatizar todo esto, aquí hay algunos ejemplos recientes. Todos ellos en torno a datos, y estos son solamente algunos. Si usted hace una búsqueda en Internet hoy en día por los términos de computación cognitiva, datos, etc., van a encontrar un sinnúmero. Al mismo tiempo, la infraestructura computacional evoluciona siguiendo cómo va la evolución de los datos. Y nuevamente aquí tenemos una serie de titulares todos recientes en los últimos meses, y nótese la sigla IA por inteligencia artificial. En general se usa mucho el término inteligencia artificial, pero en la práctica, en la mayoría de estos casos, si no es en todos, se refiere a computación cognitiva. Reitero, una parte de lo que es el ámbito general de inteligencia artificial. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué estamos viviendo este proceso? Ya lo dije anteriormente, el primero de ellos es la abundancia de datos. Pero el segundo aspecto muy importante es la evolución en las tareas computacionales, en las cosas que hoy en día estamos haciendo con el uso de estas máquinas. En las tareas tradicionales, lo que hacíamos era utilizar modelos deterministas con el objetivo de automatizar el mundo. El uso en la banca, el uso en el comercio, en todo ese tipo de cosas, era tratar de automatizar los procesos que se usaban diariamente. Hoy en día, la calidad, la característica de los datos se han cambiado fundamentalmente y entonces, con todo este nuevo tipo de datos, lo que estamos haciendo es generar modelos que no son deterministas, sino que son modelos aprendidos a partir de los datos. Y el objetivo que estamos persiguiendo ahora consiste en entender el mundo. Y entender el mundo a partir de los datos. Los datos son lo que refleja lo que existe. Los datos son el elemento básico que representan las funciones que se están haciendo y de ahí es donde estamos extrayendo todo ese tipo de valor. Por lo cual, como mencionaba anteriormente, el tipo de tareas computacionales es muy distinto al tipo de tareas que se han hecho en el pasado. Hablemos un poquito de cuál ha sido la evolución de los usos de computación. Nuevamente, en las épocas... Usar la palabra antiguo fue hace unos pocos años, no es tan antiguo después de todo, pero podíamos ver dos tipos de usos computacionales. Uno era lo que llamamos sistemas de transaccionales, sistemas de registro, los bancos, los seguros, empresas, reservas aéreas, ese tipo de cosas. Y por otro lado, estaba la computación científica, donde se hacía cálculo numérico, modelación, simulación, computación científica. Posteriormente, aparecieron el uso de sistemas de interacción. El computador personal, posteriormente el teléfono, sistemas integrados, cosas de ese estilo. Y a todo eso se unió la nébola computacional, que nos permitió entonces empezar a conectar todas estas cosas a través de una sola infraestructura mayor. Y cada vez que agregamos nuevas capacidades, el tipo de usos computacionales que estábamos haciendo iba evolucionando. Pues ahora lo que estamos haciendo es agregar a todo esto su integración en una forma conjunta en la nébola computacional en lo que estamos llamando computación cognitiva. Hoy en día, se puede decir que usando un dispositivo portátil, por ejemplo, vuestro teléfono celular, conectado vía internet con un supercomputador, cualquier persona puede realizar funciones que hasta hace poco tiempo atrás eran consideradas no posibles. Y lo podemos hacer todos, cada uno de nosotros en forma indirecta estamos haciendo uso de eso. En los pocos minutos que me quedan, me voy a enfrentar netamente a la combinación y a la convergencia entre supercomputación y computación cognitiva. ¿Qué es un sistema de computación cognitiva? Repitamos esto para que quede claro para todos. Es un sistema capaz de aprender. Es un sistema que entiende el lenguaje natural porque mucho de la información de los datos que están disponibles es texto común y corriente, son artículos, son libros, son revistas, cosas escritas por las personas, etc. Entiende el lenguaje natural, genera y evalúa múltiples hipótesis a partir de los datos que está recibiendo y prácticamente a medida que le estamos entregando datos el sistema va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo y con eso entonces el sistema cognitivo va aprendiendo, va aprendiendo cuáles han sido los casos clínicos, cuáles han sido los diagnósticos, de modo que una vez que tiene toda esa información un especialista no solo cuenta con su propia experiencia para analizar un nuevo caso, sino que puede al mismo tiempo usar toda la experiencia que está acumulada en el sistema para resolver ese caso. Lo que conseguimos con eso es lo que llamamos democratizar el acceso a la información, porque ahora cualquier especialista puede contar con el conocimiento del especialista más avanzado y por ello entonces operar al nivel del especialista más avanzado de la misma manera que los otros. ¿Qué es supercomputación? Típicamente hablamos de un supercomputador en términos así, no hay una definición precisa, sino que es un sistema que tiene una capacidad computacional mucho mayor a lo que es uso habitual. Y el concepto de uso mucho mayor depende del tiempo, depende del contexto, depende de todo. Pero lo que sí es importante es que un supercomputador, a diferencia de un computador normal, es lo que llamamos escalabilidad. Es la capacidad de resolver un problema grande con buena eficiencia computacional, que es distinto a resolver miles de problemas pequeños. Entonces cuando yo tengo un solo problema grande que resolver, necesito un supercomputador. Cuando tengo miles de problemas pequeños, lo puedo hacer con computadores de tecnología menos elaborada. Este es, por ejemplo, a modo de ejemplo, un sistema desarrollado por IBM en el cual tuve la oportunidad de participar. Fue el primer, el computador más grande del mundo en el año 2011, por supuesto que ha sido superado ampliamente por otros computadores de entonces. Entonces, miren la capacidad de este computador. 20 petaflops. Petaflops es la medida. Eso es 20, con todo eso cero, operaciones aritméticas por segundo. Esa es la capacidad computacional del sistema. Ahora, claro, consume 8 megawatts. Así que se podrán imaginar que ustedes necesitan una planta hidroeléctrica para alimentar solamente el uso de este supercomputador. Pero se imaginan lo que se puede lograr con capacidad computacional de ese tipo. Ahora bien, los centros de supercomputación tradicionalmente han sido asociados a científicos especializados que están en sus propios ambientes de centros de computación realizando las funciones propias de ellos. Aquí les muestro varios ejemplos. Uno de ellos es ese computador anterior, el Secuaya, que está instalado en el laboratorio Livermore en California, Barcelona. Un caso muy simpático porque el supercomputador está instalado dentro de una iglesia. Es una antigua iglesia que ha sido convertida en un centro de supercomputación. Un uso que no es muy frecuente para un centro de supercomputación, pero que es real. Es el supercomputador más lindo del mundo, dada la parte donde está instalada. Y acá en Chile, el año pasado, hace dos años atrás, se instaló el computador, el Estraro en la Universidad de Chile, que fue, en ese momento pasó a ser el supercomputador más poderoso de nuestro país. Sin embargo, en los últimos años o dos, han aparecido estos supercomputadores en la nube. Diversas empresas que son las que están ofreciendo servicios cognitivos ya, como los que he estado mencionando, hablan de también sus propios supercomputadores. Y ahí tienen ustedes distintos ejemplos, no solo IBM, sino que también otras empresas que están aportando este tipo de capacidad computacional al uso de todas las personas en el tipo de servicios cognitivos al cual estamos teniendo acceso hoy en día. ¿Por qué se requiere supercomputación para cognitividad? Debo apurarme un poquito aquí, parece. El aprendizaje mecanizado, que es parte fundamental de los sistemas cognitivos, hoy en día se logra, entre muchos otros, porque el rango es bastante amplio, pero uno de los más comunes es el uso de lo que se denominan redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Son algoritmos y son software, al fin de cuentas es un programa. Básicamente es una red de unidades neuronales conectada por lo que sería el equivalente a la neurona filológica, pero es una abstracción. No es una simulación de una red neurológica real. Es una simple abstracción, es un modelo inspirado en cómo funciona la neurona, pero es algo mucho más abstracto. Y el ejemplo está ilustrado gráficamente a partir de esa figura, de lo que es la biológica a la izquierda y lo que es la conceptual, la abstracta a la derecha. El uso de cognitividad requiere dos tipos de procesos, con características muy distintas. El primero es aprendizaje, es el aprendizaje mecanizado, es el cómo agregarle todo este conocimiento a la red neuronal. El segundo es el uso, lo que se denomina inferencia. En el proceso entonces de generar este tipo de infraestructura, los sistemas computacionales tienen que avanzar en su diseño, y estamos hablando hoy en día de diseño de sistemas especializados para usos cognitivos, que se diferencian un poco de los sistemas tradicionales, pero que no pueden ser demasiado distintos, porque a lo largo vamos a tener que realizar todo tipo de funciones. Básicamente estamos hablando de sistemas, los denominamos híbridos, porque tienen distintos tipos de unidades de operación, distintos tipos de unidades funcionales para conseguir sus funciones. Hoy en día hay una gran actividad de investigación en universidades, en empresas, en el desarrollo de todos los niveles necesarios para la computación cognitiva. Si bien es cierto que ya tenemos uso en distintas partes de lo que es la computación cognitiva, la oportunidad que tenemos frente a nosotros es muchísimo más amplia, y podemos conseguir aspectos muchísimo mayor a través de algoritmos, infraestructura, aplicaciones especializadas a todo nivel. Resumiendo, datos son un nuevo recurso natural. Eso es algo que lo tenemos que aceptar, y no solamente aceptar, sino que adquirir y sacarle provecho. Hay datos que son públicos, hay datos que son privados. El volumen y el uso de los datos continúa creciendo aceleradamente porque todo el tiempo estamos generando datos. En su época los datos eran generados por personas, hoy en día no solamente por individuos, sino que también son generados directamente por máquinas. Existe entonces, dado este nuevo recurso natural, oportunidad para crear nuevo valor. Esta es una oportunidad para emprendedores, para gente que quiere desarrollar cosas nuevas, imaginarse qué tipo de datos existen, o si existen pero no están disponibles, qué hacer para que esos datos estén disponibles en forma pública y puedan ser utilizados en forma amplia. Computación cognitiva es una nueva disciplina en tecnología de información. Eso está ampliamente claro, y la educación y el entrenamiento de los futuros profesionales en esta área es otra demanda que tenemos que asegurarnos que se logre. No hay suficiente gente hoy en día entrenada para hacer uso de todo. La competencia por talento en el área de computación cognitiva es altísima. De modo que hay que avanzar en la parte educacional, la parte de instrucción, para conseguir mayor cantidad de expertos en estas áreas. La demanda por capacidad computacional continúa creciendo. A veces la gente pregunta, ¿y para qué quieren un supercomputador? Bueno, para todas estas aplicaciones nuevas, además de todas las que ya estábamos haciendo anteriormente. De modo que eso sigue aumentando, sigue creciendo en lo que estamos haciendo. Supercomputación, este es un mensaje que quiero dejar bien claro, se ha convertido en algo al uso y alcance de todos. Ya no es solamente el uso de los científicos especializados en una caja computacional en alguna parte. Hoy en día, hemos en cierta medida democratizado el acceso a la supercomputación, puesto que todos estamos siendo usuarios y nos estamos beneficiando de sus características. El futuro cognitivo ya está presente. Es futuro, pero no más tiempo en realidad hoy en día. Y lo que es más importante, todos somos partícipes de asegurarnos que el uso de los datos sea positivo, que sea en beneficio de todos. Todos somos partícipes de esa responsabilidad. No depende de otros. Depende de los datos que nosotros aportamos para crear un nuevo valor, de cómo usamos esos datos y de cómo todos los sistemas de generación política, de control y todo, para que el uso de datos sea el más adecuado. Muchas gracias. Agradecemos a Jaime Moreno por estar presente en el Congreso Futuro